Sí, bueno, es un evento que es el más importante de Chile este año. Nosotros tenemos que tener en cuenta que no va a haber ninguna otra competencia de este nivel, que son binacionales, en donde vamos a tener siete disciplinas, vamos a competir con tantos damas y varones en cuatro de nuestras comunas. Nosotros somos sede como Región de los Lagos, pero decidimos descentralizar. ¿Qué hicimos con esto? Vamos a trabajar en Puerto Montt, Osorno, Ancud y Castro, y van a venir siete regiones de Chile y seis provincias de Argentina. ¿Es el que era uno de los eventos más importantes de lo que queda desde aquí al fin de año a nivel de partida en Chile? Así es. Como gobierno nosotros estamos claros que con la pandemia los recursos se vieron disminuidos. Por lo tanto, este año somos la única competencia que se va a realizar a nivel nacional. Así como lo decía el director del IND, el director nacional, somos la única competencia. Somos la previa a Santiago 2023, a los Panamericanos. Los Panamericanos, así que estamos súper contentos porque este magno evento, con este lanzamiento ya damos el puntapié inicial para lo que se viene. Estos juegos son en noviembre. Hoy fue solamente el lanzamiento, así que esperamos contar con el apoyo de toda la gente para que asista a estos eventos que van a estar realizados en estadios municipales, en gimnasios municipales, en colegios particulares que están facilitados para este evento. Mi nombre es Eferino Martínez Almudébar, soy subsecretario de Deporte de la provincia de La Pampa. Importante momento para el deporte binacional, esta nueva fiesta deportiva que se va a desarrollar aquí en el Cono Sur. Sí, tal cual, para nosotros es importantísimo y lo que resaltábamos, después de dos años de mucha incertidumbre, pudimos lograr con un trabajo mancomunado entre los secretarios de Deporte argentinos y los directores regionales chilenos, poder llevar adelante estos juegos acá que es tan importantes. Y son los Juegos Olímpicos de la Patagonia Argentina y chilena de los chicos en esas edades. Sin ninguna duda, seis provincias argentinas, desde La Pampa, Tierra del Fuego, siete regiones acá. Habla bien del reencuentro de los deportistas, jóvenes, entre 15 y 19 años, que van a apostar acá en nuestra región. Puerto Montt abre las puertas con todos sus recientos, Osorno, Ancud y Castro. Creo que voy a hacer un momento de reencuentro, como le dijimos. Esto ya es parte de la historia deportiva de nuestros países, 28 versiones, la 29 postergada, pero con más ganas que nunca la vamos a hacer. Yo celebro que ha estado el alcalde de Puerto Montt, que es el alcalde de Osorno, Meterio Carrillo, porque refleja el compromiso que tienen con esta actividad, que no me acaba en ninguna duda, que va a llenar de alegría, entusiasmo, visitas para venir a las familias, los deportistas. Y quiero que va a hacer una fiesta del deporte en la región de Los Labos, y felices de ser anfitrionos de este evento. Y agradecer a la ministra del deporte, que se la jugó, porque estuviera todos los recursos necesarios para que esto fuera realidad. Así que, ahora, nuestros competidores de la región de Los Labos, fuerza, convicción, que nos vaya súper bien, pero ya ganamos, porque tenemos la organización acá, y eso es un gran logro de todos y todas. Así que, que nos vaya viendo más. Nosotros estamos bien contentos de poder realizar estos juegos, que como bien saben, no se habían podido hacer producto de la pandemia. Retomarlo implicó un gran desafío desde el Ministerio del Deporte, pero estamos convencidos, como gobierno del presidente Gabriel Boric, que el deporte lo tenemos que fortalecer, porque genera espacios de encuentro, espacios comunitarios, espacios ciudadanos, que nos permiten hoy día encontrarnos con nuestra República hermana, la República Argentina, encontrarnos a través del deporte, donde además vamos a tener intercambios culturales que son importantes, y por otra parte, también va a ser una posibilidad de reactivar nuestro turismo, y de reactivarnos económicamente como región. Así que estamos muy felices de poder recibirlo en nuestra región. El juego binacional, tal como lo señalaban algunas personas, cierto que me antecedieron en la palabra, son los números 29, son muchas personas las que han participado, cerca de 30.000 personas, tal como lo describía también el director nacional del IND, y nos sentimos orgullosos, como capital de la región de Los Lagos, una ciudad estratégica con vocación portuaria, que seamos también parte de estos juegos binacionales. Tenemos varios recintos deportivos, municipales algunos, otros que son de escuelas o colegios privados, recintos privados, pero en general, junto con otras ciudades del país, especialmente de Bio Bio, Ñule, hasta la región de Magallanes, la verdad es que va a ser algo maravilloso lo que va a ocurrir, donde más de 2.500 personas van a poder participar. Nosotros nos sentimos orgullosos aquí, presentando, porque aquí la inauguración se va a hacer en la arena Puertamont, la finalización también, y también, pero orgullosos más que todo de este deporte y de cómo nacieron estos juegos binacionales en la Araucanía.